Música Bueno, nos encontramos en la Municipalidad de La Tordilla tenemos la posibilidad de estar con un colega, Iván Odochero Iván, que siempre nos atiende muy bien, antes que nada, como siempre el agradecimiento por las atenciones cada vez que nos llegamos aquí a la Municipalidad Bueno, Fer, primero gracias a vos siempre predispuesto a venir acá a la localidad para contar las principales novedades de lo que pasa, de cómo estamos trabajando acá desde el municipio y bueno, la verdad que somos seguidores de tu trabajo así que bueno, para nosotros también es un placer que nos acompañe siempre aquí que se te presenta la oportunidad de venir a La Tordilla Iván, hablando de todo lo que tiene que ver con la Municipalidad en cuanto a las actividades de la Municipalidad, digo, en cuanto a obras, cómo se está trabajando Bueno, en cuanto a obras, bueno, hasta hace poquito que tuve la dicha de venir y transmitir para las localidades, todo también para nuestros habitantes de La Tordilla bueno, realizamos la inauguración de las obras Playón Escolar el tema de la planta sustentable, donde se está trabajando el proyecto del reciclado y bueno, también el cordón cuneta de la calle Martín Miguel de Güemes en el barrio Ecmatadel bueno, esas fueron obras que ya venían del año pasado y bueno, que las inauguramos este año cuando se tuvo la oportunidad, siempre también luchando por ahí con las inclemencias del clima para organizar el acto y muchas veces también con todo esto de la pandemia ahora, una vez ya inaugurado eso, los próximos pasos a seguir, bueno, es seguir avanzando ya se están ultimando los detalles para finalizar con el estacionamiento vehicular al frente del edificio municipal y también se están trabajando ya y culminando ya gran parte de la obra de lo que es la apertura de la calle y continuación de la calle Jujuy que también está a un costado del estacionamiento vehicular así que bueno, eso serían las principales obras a futuro a finalizar por parte de esta gestión de gobierno después, bueno, seguir avanzando con el tema de la playa de estacionamiento para camiones que está ubicada en el sector este de nuestra localidad y bueno, además seguir siempre trabajando de la mano con esta pandemia que es lo que es salud bueno, también hago mención de esto por el gran trabajo que se está realizando desde nuestro centro de salud municipal que están ejerciendo los doctores la doctora Silvia Benari, el doctor Miguel Ángel Luján también todo el equipo de enfermeros y bueno, todo el equipo de trabajo del centro de salud la verdad que es para sacarse por ahí el sombrero de todo el esfuerzo que se han hecho y también bueno, la población que a pesar de por ahí que nos cuesta un poco me incluyo cumplir con los protocolos acatar todo por ahí lo que se nos piden los profesionales creo que la población ha respondido bastante bien entonces hoy por ahí la situación epidemiológica en la que se encuentra la localidad es bastante controlada entonces eso permite que se pueda trabajar cómodo, tranquilo se puedan realizar obras y bueno, y algunos eventos que hemos estado haciendo en este último tiempo bien, en materia de eventos digamos, lo que nosotros tenemos como último registro es lo que pasó con el tema de la feria digamos, ¿se cubrieron todas las expectativas? sí, sí, la verdad que bueno hacía casi un año que no se hacían eventos eventos públicos, ¿no? entonces por ahí lo que se buscó lo que buscó la intendente Claudia Bordoni con la organización de este evento es por ahí, no solo darle materia de distracción y entretenimiento a la gente que es muy necesario más en estos tiempos se ha visto mucho eso sino también la posibilidad, como pudiste ver justamente como bien lo dice el nombre feria de emprendedores para que emprendedores propios de nuestra localidad puedan mostrar sus actividades las cosas que les gustan hacer además de las cosas rutinarias del trabajo por ahí y de paso, ¿por qué no? aprovechar la oportunidad también para como digo, es un tiempo en el que todos necesitamos que cualquier cosita viene bien entonces también para una ayuda de lo económico también de la mano con eso también lo que fue el tema del buffet dárselo a instituciones como el Instituto Privado Secundario de la Tordilla y también la otra parte del buffet que estuvo a cargo de la promoción 2021 que egresa este año que culmina este año que por ahí siempre tiene el viaje la fiesta de egresado entonces por ahí se hacen necesarios estos eventos para que puedan trabajar y siempre pensando en recaudar fondos para futuros gastos que es muy probable que tengan no, y después fuera de eso lo que es materia de espectáculo entretenimiento creo que se cubrieron bien las expectativas la gente estuvo muy conforme muy alegre que es lo que por ahí buscamos nosotros con esto también sacarle un poco del tema de lo que es pandemia al mismo tiempo sacarla, decimos, un poco de esto pero no olvidar lo que estamos en esta situación entonces por eso también como se habrá visto el tema de los controles en los ingresos con la medida de temperatura la desinfección constante de manos y bueno, todos protocolos dentro luego de, por ejemplo, el uso de barbijo todo el tiempo evitar el amontonamiento la aglomeración de personas entonces son todas pequeñas cositas que se tienen siempre en cuenta todo esto uno por ahí parece que fuera hablando mal y pronto un poco jodido un poco que busca molestar con esto pero son medidas que se toman con el único fin de cuidar de que se pueda disfrutar de un espectáculo sin ocasionar futuros problemas o futuros conflictos gracias a Dios tenemos la dicha de decir que no hubo ni siquiera un solo caso positivo salió de ese evento un evento que entre entre sábado 6 y domingo 7 juntó alrededor de mil personas en los dos días entonces es un número muy grande que estuvo siempre controlado se respetaron los protocolos entonces bueno y ahí el resultado ¡Gracias!